Entre mis dos esposas, ella es peligrosa, es un valentín y delante nueve de rosas, ella es otra cosa, sabe que es peligrosa, no soy un fotógrafo pero es mi cámara posa. Májame, me llamo, 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 me llamo. Déjame dar, chalo, que quiero dar, chalo, parte por parte voy a secuestar, chalo me digas que no. Yo no necesito mi vida, va a llegar de siempre a donde estés, venga, ven con cariño, yo no vine a darte hasta las 3. Yo no necesito mi vida, va a llegar de siempre a donde estés, venga, ven con cariño, yo no vine a darte hasta las 3. No necesito mi vida, va a llevar, rein a llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!